Atención, vamos a regresar a ver a esta información que compartíamos hace minutos, de esta granada dentro del Hospital Hipólito Nano, ahí en el Agustino. Tenemos más información, a ver, que nos han ido proporcionando. Y se confirma entonces que son dos, que son dos granadas que ha encontrado la policía. Y esta imagen de aquí corresponde a uno de los detenidos, al ciudadano de nacionalidad venezolana, que está en esta camilla y con la granada ahí a su costado, imagínense. Al parecer granada. Esta situación, lógicamente, va a tener que ser investigada también y analizada, o en todo caso requiere un pronunciamiento puntualmente de las autoridades policiales correspondientes, porque hay incluso versiones encontradas en ese sentido. Y quizás se pueda estar también, no sé, queriendo generar alguna situación también con este tipo de hechos. ¿Por qué hay versiones distintas en ese sentido? Hay una versión que ha indicado, nos dicen, a otro medio de comunicación, el director del hospital, porque hasta el momento no podemos hablar con él, que señala que se le encuentran las dos granadas en posesión de este tipo y de su pareja, que habían sido conducidos al hospital porque primero los habían intentado intervenir en la zona de Jicamarca, cuando ambos estaban a bordo de una motocicleta. Al estar en actitud sospechosa, la policía los quiere detener, esta pareja no hace caso, comienza la persecución y muy cerca del hospital Hipólito Unánue, este tipo, que era el que manejaba la motocicleta, pierde el control de la unidad y se terminan estrellando. Y el que lleva la peor parte es él. Por eso lo vemos ahí con heridas. Resulta herido a raíz de esta aparatosa caída que sufre por querer escapar de la policía manejando la motocicleta. Él y su pareja resultan heridos, pero el que se llevó la peor parte fue el hombre, a quien estamos viendo ahí. Y luego cuando ingresan, cuando los llevan obviamente ya detenidos, ojo, ya detenidos por la policía, pero los ingresan al hospital para que lógicamente también sean revisados en su condición física, es donde se dan cuenta que tenían en una mochila estas granadas. Pero claro, ahí está la... Lo que uno se pregunta es cómo que si ya la policía ha detenido a esta pareja, no realiza de inmediato el tema de la revisión. Eso es el ABC, eso todo policía lo sabe. Más cuando se trata obviamente de sujetos que están al margen de la ley, ¿no? Lo primero que hace, y por incluso propia protección del policía, la propia protección personal del efectivo que interviene, es saber qué es lo que lleva este tipo en el cuerpo o en su ropa, ¿no? ¿Qué pasa si tiene un arma y en un descuido saca del delincuente un arma y lo mata al policía? Por eso es que tienen que hacer esa revisión de inmediato, ¿no? O este tipo toma de rehén a una persona que está por ahí. Por eso es que tienen que actuar de inmediato, eso lo saben, es parte del protocolo, del entrenamiento, ¿no? Y es muy extraño que la policía que detiene a estos tipos no lo haya realizado, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro realmente ese tema. Y se percatan, dicen, esta versión que es así ya increíble, ¿ah? No se da cuenta siquiera de este tema el propio personal de la policía, sino el personal médico, cuando los van a revisar. ¿Se pueden creer esto? Increíble realmente, ¿ah? Se requiere una explicación inmediata de parte de la autoridad policial. Porque incluso aquí nuestra producción nos está compartiendo información que llega a estos partes que la obra la propia policía y dan otra versión distinta, que se habla de que encontraron una granada en un recipiente plástico rojo en el sótano del consultorio. y la otra granada fue encontrada en el pasadizo a la altura del consultorio de rayos X. En dos lugares distintos. Y no que eran artefactos que les encontraron a esta pareja cuando fueron llevados al hospital para que los revisen después de este accidente que ellos tuvieron en moto cuando estaban intentando escapar de la policía. Lo que se ha graficado se refiere también lógico aparte es que se trataba de una de granadas de artefactos explosivos que estaban en regular estado de conservación y con dispositivos de seguridad completa. Las granadas fueron trasladadas por personal de la unidad de desactivación explosivos lo que les estábamos refiriendo anteriormente incluso mostrábamos imágenes de la camioneta de esta unidad de la policía cuando se retiraba que fueron llevadas por parte de ellos para que continúen con las pericias y ya se determinen otros detalles. Bueno, muy extraño esta situación. Hay incluso imágenes de las propias granadas. Efectivamente, una estaba con una suerte de cinta aislante de color negra y la otra estaba sobre un recipiente por lo que estamos viendo de color rojo. un recipiente de plástico rojo en el sótano. Bien, en fin, ahí están más detalles que se están conociendo respecto a este tema. Según esta versión que ha dado el director y también con un miembro de la policía a otro medio de comunicación lo que entienden los efectivos policiales que intervinieron en el inicio a estos tipos es que se trataban de presuntos extorsionadores. Pero todo eso lógicamente tiene que ser revisado y confirmado. Y esperamos el pronunciamiento por supuesto de la autoridad correspondiente. al parecer de la autoridad de la autoridad ¡A'll!